Néstor, aquí estamos con Néstor. Chelo, ustedes recordarán el caso de Rodrigo, este joven de Córdoba que en Alicante, España, tuvo un accidente pescando, cayó por un acantilado y tuvo muchos días luchando por su vida. Lamentablemente conocimos la triste noticia este fin de semana de que Rodrigo falleció. Nosotros veníamos siguiendo el caso con su papá con Néstor y la verdad que lamentamos mucho la noticia. Ahora lo que está haciendo la familia es tratando de conseguir dinero, a ver si pueden prepratear el cuerpo de Rodrigo, traerlo aquí a Córdoba, que es caro, hay que hacer muchos trámites y en esa lucha está la familia. En estos momentos Marcia, la exmujer de Néstor, está en España. Bueno, primero acompañarte en el dolor, Néstor. Gracias, Nahuel, muy buen día. Sí, la peleó 50 días, 50 días en terapia. Su mamá lo acompañó hasta el último momento. Los médicos tomaron ello. La decisión no fue la familia de desconectar a Rodrigo porque ya era inevitable, era una muerte cerebral y lo único que lo sostenía era el respirador. y la madre le suplicó, le robó, pero no, no llegamos a tiempo. Tenemos previsto un viaje para cambiar, ya quedarme yo y que ella pudiera volver para el día domingo. y no se pudo, no se llegó, Rodrigo ya descansa, la luchó. Y bueno, lo único que nos queda ahora es poderlo traer a Córdoba para que ella descanse en su cuerpo y nosotros también necesitamos ya descansar. En realidad, te digo que el dolor es grande, la distancia es un inconveniente para nosotros y los costos económicos también, estamos hablando de muy mucho dinero, 6.500 euros para que salga de España únicamente el cuerpo, más los gastos que podemos tener acá para recibirlo después, una vez llegado. Llegué en un avión especial, no tengo idea, recién justamente ante la nota me llama la mamá que me llegue al aeropuerto a ver si el aeropuerto recibe justamente estos casos de repatriación cuando vienen. Así que tengo que llegarme al aeropuerto, he estado averiguando en la empresa funeraria el recibir el cuerpo únicamente sin el servicio cúnebre, me dice que coticen en dólares lo que he podido preguntar, porque hay que hacerlo a través de un despachante de aduana para que pueda recibir el cuerpo, porque viaja cuerpo y fetro, o sea que te cobran la importación del cajón, sería que metan el embalaje, la carga, descarga, todos los gastos administrativos que tiene el aeropuerto para este caso. Así que bueno, gestionando eso, pidiendo nuevamente una ayuda a la ciudad, a los cordobeses, para poder traer a Rodrigo ya definitivamente con nosotros aquí. Bueno, ahí está Chelo la imagen con los datos para todos aquellos que puedan colaborar, ayudar a la familia de Néstor, de Rodrigo, de Marcia, porque bueno, después de la tragedia y del dolor inmenso que tiene esta familia, viene todo este tramiterío tan frío. Sí, tan burocrático y caro, ¿no? Tremendo eso, ¿no? Sí, 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 hay que afrontarlo, hay que afrontarlo, no pedía cancillería, no hacen repatriaciones de fallecimientos de difuntos, no manejan presupuesto para estos casos, no tengo otro medio que la ayuda solidaria. Se sabe a qué fue Nahuel. Otra cosa, Nahuel, no tengo únicamente que pedir, agradecer, agradecer lo que se pudo juntar porque con ese dinero viajó la mamá, se pagó mi pasaje, el dinero ese quedó disponible para parte pago de estos gastos de traer a Rodrigo, pero no alcanza, no alcanza porque la mamá vivió 50 días allá con los fondos que se habían podido juntar en la primera ayuda que nos dio la sociedad. Sí, Chelo, disculpa. No, no, simplemente saber, Rodrigo, a qué había ahí, estaba intentando laburar, qué estaba haciendo allá, cómo fue un poquito de su historia de vida en ese lugar y de cuánto, de qué monto estamos hablando, de cuánta es la plata que necesitan. ¿Rodrigo había ido para quedarse a vivir ahí en España? Exactamente, estaba trabajando, él estaba residiendo en Barcelona y le salió propuesta laboral en Tenerife, hace a mes y medio que estaba en Tenerife. Y bueno, estaba residiendo él allá, está moviendo de poder retirar el último cobro de su sueldo, pero realmente es burocrático como acá, porque la mamá se presentó, presentó el caso, le dijeron que no, no había forma, era una cuenta personal de él. Ahora, disculpenme, la embajada está ayudándole a ver de qué forma poder cobrar el sueldo que tenía depositado, bueno, pedían partida de nacimiento, partida de difusión y a todo eso el apostillado de todo eso. ¿Y cuánta plata se necesita aproximadamente para traerlo acá a Córdoba, Rodrigo? Bueno, te vuelvo a decir, para que salga de España, porque hay que hacer un proceso para mantener el cuerpo, hay un protocolo para que pueda venir el cuerpo desde allá con todos los papeleríes, con los impuestos que hay que pagar para que salga de España, son 6.500 euros. Bueno, más los gastos cuando llegue acá a la Argentina, como te dije recién, todos los gastos de aduana argentina, un despachante de aduana, los gastos del aeropuerto en sí, ahora tengo que llegarme a... Para averiguar qué gasto tengo y lo restante ya es cortejo fúnebre, pero bueno, eso lo tenemos solucionado. Son los gastos únicamente de repatriación lo que nos faltaría a Cure. Entonces, me dijeron que hay parte de los gastos estos de repatriación acá en Argentina, que como sé lo que son la parte de aduana, despachante de aduana que se paga en dólares. Y bueno, la realidad es que no llego con los ahorros que pudimos tener, no llegamos a poder cubrir los casi 7.000, 8.000 euros, dólares que harán falta para traerlo de nuevo a Rodrigo acá. Bueno, ahí está, Chelo. Bueno, ojalá que podamos ayudar, que se consiga el dinero, que pueda venir Rodrigo aquí a Córdoba, que sea el cuerpo de Rodrigo aquí a Córdoba, así ya la familia también puede empezar a hacer el duelo y empezar a descansar, como nos decía Néstor recién. Bueno, Néstor, te abrazamos y ojalá que esto lo puedan terminar lo antes posible. Gracias, quiero agradecer. Quiero decir que oraron mucho, se hizo mucho. Vos, Nahuel, sabes, pudimos estar en contacto, muchas cadenas de oración, mucha gente, toda parte de donde lo han conocido, me han dado el apoyo espiritual. Sé que Dios fue justo, hizo su voluntad. Cuando nació Rodrigo sabía que esto fue una bendición de él y no estoy enojado con nadie. O sea, estoy agradecido al Señor de haberme dado el Hijo que me dio. Solamente quiero traerlo, poderlo despedir y que su cuerpo ya y su alma descansen como él lo hubiese querido. Gracias, Néstor, de nada, Nahuel. Bueno, ahí está Chelo. Entonces Néstor sigue laburando porque tiene su remis, acá que sale a laburar todos los días. Ojalá que encontremos esa colaboración que hace falta. Son cerca de 4 millones y medio de pesos, Nahuel, lo que se hace falta. Ahí la gente puede, ahí mientras estaba hablando Néstor y hablaban ustedes, es el alias pelón.real.rana, es el alias, cualquier mano que le pueda dar, cualquier ayuda, absolutamente cualquiera, cualquier transferencia mínima, aunque sea mínima, cualquier cosa, ayuda para mitigar un poco el costo burocrático que tiene esta familia para tratar de traer el cuerpo. El dolor, uno no lo va a poder calmar, pero sí por lo menos empezar a transitar el duelo, y de eso se trata. Nahuel, querido, te mando un abrazo grande y un saludo a mandar un abrazo muy grande Néstor. Cómo no, Chelo, ya volvemos. Cómo no, Chelo, ya volvemos.